¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, gracias por mantenerse informados con nosotros desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más importantes de este viernes. Comenzamos. Este 24 de septiembre, el Estado salvadoreño le volvió a negar la justicia a Fernanda Nájera, joven que fue asesinada en enero del 2019 en Ataco. Su madre, María de los Ángeles, quien se hizo presente en el juzgado especializado de instrucción de Santa Ana, tendrá que esperar hasta el próximo 20 de octubre para reclamar justicia por su hija, luego de que se reprogramara por cuarta vez la audiencia de su caso. Por el feminicidio, la Fiscalía acusa a Michael Alejandro Castillo, exnovio de Fernanda y actualmente prófugo, como principal sospechoso del asesinato. A Castillo también se le acusa de haber abandonado al hijo de ambos, de un año de edad, en un cafetal, durante cuatro días durante el crimen. En el caso, también se involucran a cuatro personas más, acusadas de haber ayudado a borrar evidencias. Diferentes organizaciones sindicales de la Alcaldía de San Salvador cerraron el tránsito sobre la Alameda Juan Pablo II, este viernes por la mañana. Ellos denuncian una serie de despidos injustificados desde que la nueva administración tomó lugar, incluso que no les han dejado entrar a sus puestos de trabajo sin haberles cesado con anterioridad. Como opción, la Alcaldía les ofreció el retiro voluntario y una indemnización para quienes aceptaran. Sin embargo, aseguran que desde mayo hasta la fecha no han recibido ningún pago. Los manifestantes obligaron al cierre de los portones de acceso a las instalaciones de la municipalidad, por lo que se suspendió temporalmente la prestación de servicios como la emisión de partidas de nacimiento. En el marco de la 66ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y la administradora de USAID, Samantha Power, convocaron a una reunión de cancilleres centroamericanos y de México para abordar temas de migración, esfuerzos realizados contra la pandemia y el combate a la corrupción en la región. En esta convocatoria, la canciller salvadoreña Alexandra Hill no se hizo presente, sino que asistió Griselda López, representante de El Salvador en la ONU, en su lugar. Esta ausencia se enmarca en una reciente escalada de tensiones entre las relaciones salvadoreño-estadounidenses, después de la inclusión en la lista Engel de los cinco magistrados impuestos por el oficialismo el pasado 1 de mayo. Los comerciantes del Mercado San Miguelito comenzaron este viernes el ingreso controlado a sus locales dañados por el incendio, ocurrido el pasado miércoles 22 de septiembre. Algunos de ellos reportaron pérdidas en inmuebles, dinero y dispositivos electrónicos, y señalan que hay evidencias de que muchos objetos habrían sido hurtados de los locales debido a que no todos resultaron dañados por las llamas. Por el momento, existe una propuesta para que la municipalidad elabore puestos provisionales de un metro de largo por un metro y medio de ancho, los cuales serán colocados alrededor del mercado. De nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.